william levy y elizabeth gutiérrez tendrían una relación tan tensa actualmente que casi no cruzan palabra reportó tan ya charry del gordo y la flaca llegaron hasta el punto de incluso incluir investigadores privados entre ellos además de estos problemas hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para su última separación afirmó la periodista colombiana en el programa el 15 de abril según reveló a char y una fuente cercana al actor cubano los padres de christopher de 18 años y kylie de 14 buscaron la ayuda de una terapista y de un pastor antes de poner fin a su relación de 20 años fueron a terapia pero william se molestó porque él y fue primero donde la terapista a contar su lado de la historia y no espero a estar los dos juntos una amiga les llevó un pastor para que los guiara pero después de dos sesiones ya no funcionó contó charly charly explicó que gutiérrez no quiso dar nuevas declaraciones la actriz méxico americana sólo pidió respeto y comprensión para sus hijos por su parte dice que levi contará su verdad más adelante william está seguro de que todo lo que está haciendo elizabeth es para provocarlo y comenzar un caso judicial en su contra añadió la reportera ah